Bienvenidos al jardín del gol y se ha jugado la fecha número 3 del cuadrangular A del torneo de apertura de la liga Betley Mayor 2024 y la verdad que ha sido una fecha muy emocionante en este cuadrangular A jornada de visitantes ojo jornada de visitantes los locales no pudieron hacer respetar la localía y todo ha quedado muy apretado en este cuadrangular A porque todos tienen posibilidades porque todavía hay aquí esto se va a definir me parece en la última jornada así que vamos a comentar lo que ha sido la fecha número 3 en este cuadrangular A y bueno vamos a comenzar con el primer partido de la jornada porque en Barranquilla Pereira se quedó con los 3 puntos ante el Tiburón un resultado que de repente no esperaba mucho pero el Pereira hoy jugó un gran partido y además aprovechó todas las ventajas defensivas que dio el Junior porque hoy la verdad defendió pésimo y al minuto 23 ya ganaba 3 a 0 el equipo visitante a los 10 anotaba Ibargüen el primer gol del partido tras una jugada por el sector derecho de Ararat que saca un centro precioso al área grande y aparece Ibargüen para anticiparse a todos y marcar el primer gol del partido a los 10 minutos ya ganaba 1 a 0 la visita 7 minutos después el mismo Ibargüen marcaría el 2 a 0 tras una jugada por derecha de Ararat que saca un centro hacia atrás la pelota para Jordan que se la pone que se la sirve prácticamente en la media luna del área y Ibargüen define al palo izquierdo del portero para poner el 2 a 0 a los 17 ya ganaba el equipo de Pereira por dos goles todas las licencias todas las ventajas defensivas que otorgaba el Junior eran aprovechadas al máximo por el Pereira y por si fuera poco a los 23 minutos llegaría el tercer gol del partido jugada individual de Ibargüen que le pone una pelota prácticamente mano a mano con el portero y piedraíta define de una manera un tanto extraña no porque la pelota da un botecito antes de que el portero saque la pierna derecha y se mete lentamente para poner el tercer gol del partido goleaba Pereira 3 a 0 un resultado impensado y sobre todo por el tiempo no porque iban 23 minutos y ya Pereira ganaba 3 a 0 sin embargo Carlos Baca le pondría un poco de emoción al encuentro dos minutos después tras un rebote ahí dentro del área apareció Baca como siempre capturando todas las pelotas para definir y poner el primer gol para el cuadro de Barranquilla el descuento minuto 25 así serían al descanso con la victoria parcial 3 goles a 1 por parte del Pereira que se quedaría con 10 jugadores por la expulsión de Jordan que le pone los tapones a Pacheco y bueno el árbitro luego de revisar el VAR determina que es una jugada peligrosa que es una jugada temeraria y terminaba expulsando a Jordan y por si fuera poco dos minutos después no todo vino en combo llegaría el segundo descuento por parte de Junior jugada por el sector izquierdo de Caicedo que ingresa al área y bueno nadie lo marca todos lo miran le dan toda la ventaja todo el espacio todo el panorama para definir al palo izquierdo del portero y poner el 3 a 2 parecía que se venía la remontada parecía que Junior rodaba vuelta con un jugador más y con un solo gol de desventaja sin embargo fue poco claro el tiburón no generó muchas situaciones de gol y por si fuera poco se quedaría con 10 también tras la expulsión ridícula de enamorada de una expulsión tonta sinceramente cuando el partido terminaba cuando el árbitro había dado 5 minutos más le mete un cabezazo a Cabrera y el árbitro que estaba al frente porque fue prácticamente en los ojos el árbitro termina sacándole roja y lo pierde pierde a un jugador importante Junior una irresponsabilidad enamorado que dejaba con 10 a su equipo y casi en el minuto final del partido un cabezazo que se estrellaba en el palo pudo darle el empate al equipo del tiburón sin embargo el resultado no se iba a mover y el Pereira ganó por 3 goles a 2 un triunfazo que se manda a la visita para capturar el liderato del grupo y ahora pasamos al otro partido a la otra victoria visitante porque Bucaramanga le ganó 1 a 0 a Millonarios que ha vivido una semana realmente escalofriante eliminado de la copa libertadores ahora jugaba de local con la gran oportunidad de ser el puntero del grupo sin embargo Bucaramanga que fue el líder de la tabla del torneo de apertura de la fase regular el Leopardo ha revivido el Leopardo estaba herido y bueno aquí ha dado una muestra de carácter y ha ganado de visitante en el Campín de Bogotá un golazo de Micolta al minuto 52 le dio estos 3 puntos una jugada muy bonita aunque comenzó con una jugada a favor del equipo de Millonarios un remate potente que se extrañó en el palo por parte de David McAllister Silva que remese el arco de Bucaramanga la jugada continuó recuperó la pelota al Bucaramanga de su cancha de su campo de 3 cuartos y ahí empezó a construir la jugada con una serie de pases la llevaron de un lado a otro toque por aquí toque por allá la pelota le llegó a Micolta que aprovechó también el resbalón cuando ingresa al área por parte del defensor de Millonarios y saca un remate precioso al palo izquierdo del portero pegan el parante la pelota ingresa y era el primer gol del partido para el equipo de Bucaramanga un golazo espectacular de la visita que además fue el único gol del partido y que se manda un triunfazo en una cancha complicada y bueno Millonarios la verdad después de recibir el gol fue muy poco claro le costó mucho tiró centros al área y todos eran despejados por la defensa de Bucaramanga que hoy estuvo muy aplicada y que se manda un triunfazo para revivir en el grupo porque estaba en el último lugar no había sumado victoria alguna en dos jornadas jugadas a pesar de haber sido el puntero de la fase regular y aquí bueno gana un partido de visitante importante para recuperar confianza y para meterse de lleno en la lucha por pasar a la final así que gran triunfo del equipo Leopardo y ahora vamos a revisar precisamente cómo queda la tabla de posiciones en este grupo y como les mencioné al comienzo todo está muy apretado todos tienen posibilidades quedan todavía nueve puntos en disputa así que por ahora el líder es Pereira con seis puntos segundo Junior con cuatro tercero Bucaramanga con cuatro que se mete nuevamente a la pelea y último Millonarios con tres puntos que ha vivido una semana realmente complicada Pereira con ese triunfazo miren ahora comanda el grupo A de este torneo de apertura y ahora vamos a revisar cómo se va a jugar la fecha número cuatro que va a realizarse a mitad de semana ojo no va a ser el próximo fin de semana sino va a jugarse entre el miércoles 22 y el jueves 23 por el cuadrangular A Atlético Bucaramanga ante Millonarios así que este es un partidazo también Bucaramanga que irá por su segundo triunfo consecutivo Millonarios que va por la recuperación y en el otro partido Pereira ante Junior Pereira que viene súper motivado por esa victoria en Barranquilla y Junior urgido de sumar, urgido de sumar para seguir todavía con vida en este cuadrangular A y por el cuadrangular B la fecha se va a jugar el día jueves 23 Tolima ante la equidad, Tolima recordemos que se mandó un triunfazo de visitantes remontando un partido que lo perdía 3 a 2 contra el equidad que a mi parecer ya está eliminado más allá que matemáticamente todavía no está muerto pero son siete puntos de diferencia, no ha sumado punto alguna la equidad así que para mí ya está eliminado y en el otro partido independiente de Santa Fe que es el líder del cuadrangular B recibirá a 11 caldas, el equipo cardenal buscará seguir con el invicto en este cuadrangular y también buscará mantener la punta de este grupo así que hemos revisado la acción del cuadrangular A este día domingo que tiene como líder por ahora al Deportivo Pereira con seis unidades así que hemos entrado, estamos entrando mejor dicho a la segunda ronda de los cuadrangulares semifinales todo puede pasar sobre todo en el grupo A donde todo está apretado, donde todos tienen posibilidades donde parece que las cosas van a llegar hasta la fecha final con los cuatro equipos vivos así que veremos que lo que ocurre por el cuadrangular B parece que la cosa solamente va a ser de tres equipos así que estaremos pendientes obviamente al desarrollo de cada una de estas jornadas para comentarlos con la tabla de posiciones aquí en el Jardín del Gol ¡Gracias! ¡Gracias!